La Unión de Usuarios de la Zona Industrial ha conmemorado su 20 aniversario. Durante una rueda de prensa, el presidente del organismo, Juan Ismael Puente Morón, aseveró que la iniciativa privada actualmente no trabaja por su lado, sino existe vinculación con la autoridad. No obstante, lamentó que durante 14 años el sector que da dinamismo a la economía se mantuvo por cuenta propia. Sería la culminación de todo el esfuerzo durante 20 años ya han llegado dos gobiernos municipales y estatales que nos entiendan, dos gobiernos que llevan la rienda de otra manera. El señor gobernador nos ha apoyado ya en sus declaraciones. Renunció que la coordinación ha permitido que la incidencia delictiva disminuya en las inmediaciones del área fabril. Vamos a un terreno para un cuartel de Guadalajara Mista que ya se realice ese terreno para un cuartel y que la zona industrial tenga mucho más seguridad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelman, destacó que la zona industrial es la más grande de la República Mexicana. La UCIFRE fue creada hace 20 años y en la actualidad se tiene un universo de 150 mil trabajadores, trabajadoras y trabajadoras, convirtiéndose en el mayor generador industrial del Producto Interno Bruto del Estado. Se refirió a los proyectos que desde el Ejecutivo local se impulsarían. Todos conocemos las fortalezas y ventajas que tiene San Luis Potosí, pero ello no es suficiente para avanzar. La atracción de inversiones fue muy importante, pero los apoyos hacia la infraestructura productiva no han sido lo suficientemente adecuados. Se preparan diversos proyectos de infraestructura para la generación de empleos bien remunerados en las cuatro regiones de la entidad. Con Imogenesito Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Cano 7.